¡Oh! ¡Por Dios! ¡Mira todo esto! ¿Sí? ¿Y dónde conseguiste tantas cosas? De Hawái. Hola, Jenny. Hola, Jenny. El Hombre Araña regresa mañana a Cine de las Estrellas con emocionantes hazañas en la fantástica aventura Spider-Man. Una manera muy especial de hacer justicia. Mañana a las 8.30 de la noche, 7.30 Centro. A continuación, otro divertido capítulo de Betty la Fea. La Fea. Feeling lucky just to be here tonight And happy just to be me and be alive No.